Muy buenos días de día viernes, les damos la bienvenida a todos, todas y todos quienes hasta ahora están en el 102.5, todos y todas quienes también están a través de radio.chile.cl en cualquier lugar de este maltratado planeta, conectándose con Radio Universidad de Chile y con las conversaciones que tendremos hoy día durante el programa. En un ratito vamos a estar conversando acá en el estudio con Roberto Baeza, realizador audiovisual y director del muy conmovedor documental Punto de Encuentro, que se estrenó ayer en salas de distintos lugares del país, así que vamos a estar conversando con respecto a este documental en donde dos hijos, un hijo detenido desaparecido y una hija de alguien que estuvo torturado y estuvo en Villa Grimaldi, que conoció a la otra persona que fue desaparecida por la dictadura, se reencuentran para tratar de armar esta historia a través del relato, a través de la ficción, a través de la memoria. De verdad es muy, muy fuerte y muy, muy conmovedor este documental Punto de Encuentro y vamos a estar conversando con su director, Roberto Baeza. Y también vamos a estar con Catalina Concha y Consuelo Díaz, editoras de esta belleza del libro que tengo acá, que se llama Marta Brunet, Alrededor de una Mujer, Oficios, Artistas y Activistas, publicado por mis queridos amigos de La Pollera Ediciones. Y es una colección de columnas que escribió Marta Brunet a finales de los 50 en la revista Ecrán, en un contexto en donde la revista estaba muy enfatizada en ser una revista de chismes de cine y del mundo de la farándula en ese momento, de Hollywood especialmente, y con muchas recomendaciones para mujeres, para cocinar, para vestir. Y más, Marta Brunet hace este gesto bastante feminista, y vamos a hablar de eso o no, en la conversación haciendo todas las publicaciones un perfil de una mujer que a ella le parecía interesante y que estaba, de alguna manera, desafiando los designios de época, ¿cierto? Así que vamos a estar conversando. La lista de mujeres es tremenda. Hay escritos sobre Gabriela Mistral, sobre María Luisa Bombal, nacionales e internacionales, sobre Colette, sobre, no sé, Dana. Está, de verdad, muy, muy bello el libro. Así que vamos a estar conversando con sus editoras y vamos a partir escuchando a Ana, a ti y yo, a propósito, que también se viene con un libro y que el libro se llama así, Sacar la Voz. Gracias. 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 Bueno, en estos días tuve una experiencia cinematográfica realmente conmovedora al encontrarme con el documental Punto de Encuentro. es un documental sobre la memoria desde los hijos, pero con un formato que yo no había visto antes porque se trata de dos hijos de víctimas de la violación a los derechos humanos durante la dictadura. Una de ellas sobrevivió y la otra es un detenido desaparecido. Y cómo estos dos hijos, a través del testimonio de los sobrevivientes, de sus madres, de este padre que sí está y de los documentos de época van tratando de rearmar este puzzle de misterio que es quiénes fueron sus padres. Ambos, especialmente en el caso de Alfredo, él no alcanzó a conocer a su padre porque fue detenido cuando él tenía 18 días. Y es en ese ejercicio de rearmar esta historia y de representarla de manera ficcional, de hacer un casting, de buscar actores, de recrear escenas, que ellos van armando esta historia. De verdad, es un documental muy conmovedor y estamos con su director que está con nosotros acá, Roberto Baeza. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Antonio, por la invitación y tener la oportunidad de hablarte de nuestra peli. Sí, bueno, yo estoy... Lo primero que le dije a Roberto, apenas se sentó acá, que felicitaciones. Me pareció que es una película muy conmovedora, pero además a estas alturas es una película muy original. Aunque nosotros en CineChile.cl siempre remarcamos la idea de que no hemos hablado suficiente de dictadura, a pesar de que la gente diga, no, pero todo el cine chileno, no hemos llegado al 15% de la producción total del cine chileno de los últimos 20 años. Esto gráveselo en su cabeza cuando la escuche una y otra vez diciendo, no, pero que el cine chileno solo ha hablado de la dictadura. No, menos del 15% de la producción de cine chileno de los últimos 20 años ha tocado este tema. Y es evidente que es una herida que está ahí presente. Pero en el documental sí hay bastante producción y hay bastante producción desde los hijos. Películas hermosas como Mi vida con Carlos, como El edificio de los chilenos, ¿cierto? Y hay más que han tocado desde ese punto de vista y que en este caso además han sido realizados por los mismos hijos, ¿no? Ustedes escogieron otro camino, un camino que me pareció tremendamente original en términos narrativos, pero también súper arriesgado y difícil en términos de producción. ¿Por qué escogieron contar esta historia de esta manera? Mira, yo creo que se dio de manera natural de alguna manera en el proyecto porque Paulina y Alfredo, que son los hijos, ellos se dedican al audiovisual, ¿sí? Pero ellos en principio querían hacer una ficción sobre esto, ¿ya? Y lo que pasó es que yo era el asistente de dirección en un principio y he sido testigo de esta historia porque Paulina es mi pareja y Alfredo es mi amigo. Y yo era el asistente de dirección y, pero con el andar del tiempo, cuando fuimos desarrollando el proyecto, ellos se empezaron a dar cuenta que iban a ser personajes, entre comillas, no que iban a estar dentro del documental porque nos dimos cuenta que lo más importante iba a ser el proceso de hacerlo. Y de alguna manera decidimos dar vueltas a las cámaras y mostrar ese proceso. Donde ahí hay una valentía enorme también de Silvia y Lucho. Sí. Y yo diría que así se fue gestando y ahí decidimos elegir algunas escenas claves de la vida de los padres que son los últimos días para poder escenificar eso, ¿no es cierto? Y a través de eso ir construyendo este documental y hablar de los temas, en el fondo, que queríamos relevar. Ahora, ahí hay varias cosas que se cruzan, Roberto. Una, que uno puede pensar la necesidad humana que tienen estos hijos para confrontar la ausencia de sus padres. En el caso de Paulina, claro, Luis, su padre, retorna en algún momento y ya tiene una relación con él. Pero también es muy conmovedor porque en el documental se dicen cosas que nunca se habían dicho. Y es muy fuerte. A mí me dio mucho pudor. Incluso así como, uy, ¿está viviendo esto? Como que me imagino ustedes filmando esto, ¿no? Pero en el caso de Alfredo es la reconstrucción de un fantasma, básicamente. Al no, simplemente no lo conoció. Y tratar de entender, ¿no? Y también a él le complica mucho porque él quiere quedarse con la parte luminosa. Y cuando están recreando la parte de las torturas, las partes del dolor, él dice, esta no es la parte que yo quiero ver de mi papá, pero también es parte del proceso. Entonces cuéntanos sobre esa tensión emocional que está puesta ahí y que luego se traduce en un objeto cinematográfico. Sí, claro. Yo te diría que fue muy complejo esto como un poco de las expectativas. Alfredo tenía esta necesidad de armar el recuerdo, de tener la imagen, de poder hacerla y materializarla, digamos, a través del cine. La Paulina, claro, todo lo que tú comentas con su padre, que hay muchos pendientes ahí, ¿no? Silvia también un poco con sus emociones. Silvia, que fue la pareja de Alfredo, que es la mamá de Alfredo. Alfredo, Alfredo, papá y Alfredo, hijo. Con un poco ahí las emociones un poco atascadas, ¿no? Claro, entonces... Y por otro lado también están los actores, ¿no es cierto? Que hacen que Lucho, Silvia, Paulina y Alfredo también se enfrenten a revisar este momento, ¿no es cierto? Una y otra vez, por lo tanto también como que se junta el pasado, el presente y el futuro, de alguna manera, de lo que está ocurriendo ahí. Bueno, y finalmente eso, lo que nosotros somos testigos, mientras vemos la película, es de este proceso. Yo creo que lo más conmovedor son las emociones de ellos frente a ese pasado que se les hace presente en la re-significación. A mí me parece muy conmovedor el ejercicio de casting, de cómo finalmente se encontraban a estos actores y actrices para representar, en el caso de Silvia, ver a verse a sí misma, ¿no?, interpretada, y lo que a ella le pasa. Y ustedes firman lo que a ella le pasa. Y también me parece que es de una gran generosidad de parte de ellos cuatro, pensaríamos, ¿no?, de que son todas víctimas de las violaciones de los derechos humanos de este país, de manera directa o de manera indirecta. ¿Cómo esos fantasmas nos siguen acompañando? A ellos les siguen acompañando de manera directa, pero ahí uno se pega al salto y dice, bueno, vivimos, Chile es esto. Sí, nos acompañan definitivamente a todos. Yo fui muy consciente de esto cuando en el año 97 se abrió Villa Grimaldi y yo fui con el Lucho y la Paulina a visitar Villa Grimaldi. ¿Qué fue donde ellos estuvieron detenidos? Donde ellos estuvieron detenidos y fuimos con nuestro hijo, el Vicente, que tenía cuatro años en ese momento. Y el único lugar que quedaba en la Villa Grimaldi de pie era el lugar donde habían torturado al Lucho. ¿Qué es la torre? Es que es otra sala, es otra sala que estaba al lado de la torre, porque la torre hoy día es una reconstrucción. Y ahí el Lucho nos empieza a contar esta historia de sobrevivencia y nos habla también de Alfredo. Y yo, que soy una persona un poco progresista, que sé yo, pero yo no tenía familiares torturados ni desaparecidos, tenía amigos, conocidos, pero cuando el Lucho estaba narrando esto, me di cuenta que también yo iba a tener que explicarle esto a mi hijo. Y creo que eso que permite la película, que es ponerse en el lugar del otro, aunque tú creas que está en la vereda contraria, digamos, a la persona que está ahí, permite una reflexión y permite una mirada diferente de este tema. Conversamos con Roberto Baeza, quien es el director del documental Punto de Encuentro, que se estrenó ayer en diversas salas del país. Vamos a tener concurso la próxima semana, hoy día es viernes, ya es como vamos cerrando, pero vamos a tener concurso la próxima semana y vamos a estar regalando invitaciones para que vayan a ver la película, pero el ideal es que no se aguanten hasta que regalemos invitaciones, que vayan este fin de semana, es muy difícil para el cine chileno poder sostenerse, y yo creo que en este caso, en este momento, una película como esta es un espacio de resistencia. Y también te quería preguntar por eso, porque ustedes filmaron la película a finales del 2019 y hasta marzo del 2020, justo antes de que la pandemia cerrara eso, y justo en el momento de mayor efervescencia de la revuelta. Y además, vuestra productora, la toma está muy cerca de la Plaza de la Dignidad. Y entonces hay una reflexión de parte de los protagonistas, ¿cierto?, sobre esto que pasó hace 50 años, aquí está, y este es el momento de esperanza, ¿no? Y a mí me dio mucha pena, hay un momento donde dice, bueno, que parece que Silvia le dice a Paulina que había escuchado a Alfredo decir que había que hacer las cosas en ese momento, en el 73, porque esa era la oportunidad que tenían para construir el Chile que querían. Y si no lo hacían ahora, iban a pasar 50 años. Corte 50 años, 2019, o casi, tenemos la revuelta. Pero corte, 2023, ya estamos en un país desmemoriado y con visos negacionistas hoy día, Roberto. Entonces te pregunto también cómo las emociones de ustedes respecto a cuando hicieron la película, que parecía un momento de mucha esperanza y de mucha memoria, entre que la película se estrena en un momento de mucha negación y mucha distancia, con estos procesos de memoria, cambia todo, ¿no? ¿Cómo lo están recibiendo ahora en el momento del estreno? Sí, mira, era, como decía, nuestra productora queda muy cerca de Plaza de la Dignidad y cuando hicimos el casting y los actores llegaban a hacer el casting, venían cargados con el estallido social. Eso también ocurre de manera muy natural. En un momento nosotros pensamos en parar la filmación, porque se nos estaba metiendo este tema, digamos, pero estaba tan presente que era necesario hacer una reflexión sobre eso también en la película. No, yo estoy un poquitito desesperanzado con el proceso a nivel personal. Me acuerdo también... Ah, proceso constituyente. Constituyente, claro, sí. Y me acuerdo también que cuando estuvo el estallido, cuando tu Claudia, que es la actriz que representa a Lucho, le preguntaba a Lucho, le decía, Chuta, cómo te sientes tú, ¿no es cierto? Porque esto vuelve tantas cosas a tu memoria y quizás hay una pena, una frustración. Y el Lucho le decía, no, al contrario, ¿no? Vuelvo a ver a la gente en las calles, ¿no? Alfredo podría estar ahí, ¿sí? Alfredo estaría ahí marchando con nosotros. Entonces la verdad es que teníamos mucha esperanza, pero claro, hoy en día uno ve que el proceso un poco se está olvidando, se está diluyendo y es un poquitito desesperanzador. Ahora, siendo eso así, y ese es el contexto, ¿no? Y en el año de los 50, la conmemoración de los 50 años del golpe, la agenda mediática está absolutamente y estratégicamente tomada por los temas de seguridad, aparece, pum, este sesgo de memoria, este rayo de memoria diciéndonos, ojo con esto, y no solamente con esto que pasó, sino con esto que nos sigue pasando, porque probablemente lo más conmovedor de la película es ver cómo para Paulina, para Alfredo, para Silvia, para Lucho, es algo que tiene que ver con el hoy, no es algo que pasó hace 50 años, ¿no? Entonces cuéntanos cómo sientes tú que se estrena la película hoy día puede aportar a los diálogos necesarios. Sí, mira, yo creo que es una película que no quiere dar respuestas, quiere hacer preguntas, quiere que la gente conecte, no solamente con el tema de memoria político, sino que también con los propios pendientes, ¿no? Es una película que tiene que ver con la familia, y cómo la familia trata de enfrentar un trauma, y también yo creo que es maya, de izquierda y de derechas, es tratar de ponerse en el lugar del otro. Lo que la película trata de hacer es buscar la empatía y la conversación, esta conversación que nos hace falta. Sabemos de datos, hemos escuchado como la historia dura, pero nunca hemos hablado de qué fue lo que nos pasó como personas. Y que nos sigue pasando. Y que nos sigue pasando, y de repente tú estás en esa sobremesa familiar, ¿no es cierto? Y uno se da cuenta que hay unos vacíos, hay unas cosas extrañas que no nos atrevemos a hablar, y la película viene a decir, hey, es mejor hablar, es mejor hablar, porque es la única manera de sentir empatía, de ponerse en el lugar del otro, y de producir una reflexión, y finalmente un cambio, ojalá un cambio, ¿no? Sí, estaba pensando que el problema del silencio es que siempre va a ser ocupado. Entonces cuando guardamos silencio, va a venir otro y va a instalar un discurso, que es un poco lo que hemos estado viendo, ¿no? A mí, no sé si te pasó cuando viste, justo ayer estaba hablando con alguien sobre esto, viste Argentina 1985, y yo miraba con envidia esa película, no por la calidad de la película, porque eso se puede hacer en Chile honestamente sin problema, sino por el relato, y decir, qué pena que nosotros no tenemos una historia oficial. Tenemos dos informes de derechos humanos, pero los dos fueron voluntarios, y por lo tanto no tenemos toda la información puesta ahí, y uno de ellos está cerrado, hasta los 2040 más o menos. Entonces, cumpliendo 50 años de este momento tan traumático, de esta herida abierta, de nuestra historia, con cuyos fantasmas seguimos habitando, estamos en este momento tan terrible, y quizás probablemente pasa necesariamente lo que tú dices, ¿no? Encontrarnos para poder hablar esto desde lo humano, más que desde los espacios de militancia. Y quiero volver sobre algo que tú decías, Roberto, a propósito de que aparecen tus hijos en el documental, y también las hijas de Alfredo, y cómo la elección que ustedes tuvieron, como realizadores de decir, es importante que los niños estén involucrados en esta historia. Sí, o sea, fue duro también. Sí, yo creo que, claro, el documental de alguna manera, que es un poco lo que me pasó a mí cuando yo me fui acercando a esta historia, que tú participabas de unas conversaciones brutales, y tú decías, bueno, pero ¿por qué estoy aquí, no es cierto? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Claro, quizás no quisiera estar aquí porque tengo que escuchar esto, pero al mismo tiempo es fascinante lo que ahí ocurre, y a uno como espectador también se le van abriendo capas, y uno va soltando también sus propios pendientes, entonces ahí se produce una comunión bien importante, y en eso eran fundamentales los hijos, porque son ellos los que heredan la historia, si finalmente... Y los fantasmas. Claro, los fantasmas, y mientras tú menos tengas eso resuelto, más se los vas entregando a tu hijo, que llega el momento en que van a ser las preguntas, y esas preguntas que tú le hiciste a tu padre, entonces eso era muy importante, y lo otro muy importante fue la relación con los actores, con Félix, Pablo, la Cecilia y la Claudia, porque... Que interpretan a las dos parejas. Interpretan a las dos parejas, y ellos también habían escuchado esta historia, no quizás de alguien tan cercano a un sobreviviente, pero de alguna manera también tienen la edad que tenían Lucho y Alfredo en esa época, y estaban viviendo el estallido también, entonces ahí hubo algo que eso, que yo creo que se reflejan varias generaciones dentro de la película, y ahí uno puede conectar con cualquiera de esas capas. Sí, claro, y además pasan dos cosas, a mí me llamó mucho la atención como narrativamente, cinematográficamente me parece que es un ejercicio tremendamente interesante, y luego humanamente las escenas en donde además ustedes se detienen mucho, en filmar a Silvia y a Lucho, cuando ellos están viendo las representaciones, y yo estaba todo el rato pensando, ¿qué habrá en esa cabeza?, ¿qué habrá en ese corazón? Ustedes se detienen para captar su conmoción, su emoción, su rabia en algunos momentos, su frustración, su melancolía, está todo ahí puesto, y creo que eso es súper valioso, es valioso que queden esos testimonios, de la emoción, no solamente del discurso, de la emoción que queda puesta ahí. Así que bueno, a través de ti le mando felicitaciones a toda la gente que participó en la película, porque me parece que es un acto de valentía tremendo, tremendo exponerse de esa manera, para que nosotras y nosotros, algunos que sí tienen en su familia víctimas de violación a los derechos humanos, quienes no las hemos tenido, pero sí vivimos en este país que está cruzado por estos fantasmas y estos dolores, necesitamos entenderlos mejor para poder hacer el ejercicio que nos falta, que es el ejercicio de empatía, y esa es la invitación sin duda de punto de encuentro. Está en salas desde ayer, de verdad les invitamos enérgicamente a que la vayan a ver, la película ya ganó mejor dirección de la competencia internacional del Sanfic, Mejor Película de la Competencia de Largometraje Internacional de Antofascina, el Premio del Público, y Mención Especial de Jurado en la Competencia Chilena de Largometrajes del Festival de Viña, Mejor Documental Nacional en Rengo, el Premio del Público en el Festival de Fesichos, o sea, como ven, no es solamente mi palabra, hay un montón de gente que ya la ha visto y que está diciendo la película es buenísima, vayan a verla, hemos estado conversando con su director Roberto Baeza, gracias Roberto por venir a la radio. Muchas gracias Antonella, y todos invitadísimos e invitadísimas, y nos vemos en el cine. Sí, nos vemos en el cine, y toda la información la pueden seguir en las redes de Market Chile, porque ahí están distribuyendo la película. Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa y ya regresamos. Gracias. 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 Marta Brunet, 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 Alrededor de una mujer, oficios, artistas y activistas, que recoge algunas de estas columnas y estamos con sus editoras, Catalina Concha y Consuelo Díaz. Catalina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Antonella. ¿Bien y tú? Muy bien. ¿Cómo estás, Consuelo? Hola, Antonella. Muy bien. Gracias. ¿Todo bien por acá? ¿Y tú? Yo estoy muy bien. Además, muy contenta de este libro. Me parece que es un ejercicio muy interesante. El rescate, ¿cierto? De estos artículos de Marta Brunet, que nos pasan varias cosas. A mí me pasan varias cosas como lectora, ¿no? Uno es... Marta Brunet es una figura... La pollera es el segundo libro que saca sobre Marta Brunet. Es importante. El otro también es una joya. Es importante rescatar la figura de Marta Brunet porque, como ha pasado con muchas otras escritoras relevantes en la historia de la literatura chilena, ha sido domesticada también ella y su literatura, tratándola de infantil, como una gran escritora además de lo rural, pero sin poder celebrar la agudeza de su mirada y su ejercicio. Incluso, en algún momento, si no me equivoco, Alon fue el que dijo que Marta Brunet escribía casi también como un hombre. Y, por supuesto, diciéndolo como algo positivo, ¿no? Y, claro, aquí es muy interesante encontrarse con la mirada de Brunet respecto a otras mujeres. Y en qué es lo que se detiene, qué es lo que ella celebra, etc. Entonces, primero partir preguntándole a Catalina respecto a la idea del libro, al origen de poder publicar, organizar esta colección de columnas de ella, escritas, insisto, en los años 30 sobre otras mujeres y publicadas en su momento en ecrán. ¿Por qué tener este libro? Sí. La verdad es que, bueno, a propósito de que también mencionaste que La Pollera ya tiene un libro de compilados de Brunet, la idea nace mucho de la mano de eso. Creo que este libro siempre fue pensado desde lo editorial y, en ese sentido, fue muy relevante que existiera esta figura de Brunet en La Pollera, de la idea de publicar fuentes históricas transcritas, pero leídas desde el presente, como sacándoles un poco ese contexto del siglo XX y leyéndolas como que fuesen un texto actual. Y, en ese mismo sentido, también la editorial Tiempo Robado de Auditoras sacó la transcripción de la revista La Palanca. No sé si la conocen, que es de prensa obrera, de las costureras de inicios del siglo XX. Y, para mí, como en el trabajo de archivo y de historiadora, fue sumamente relevante que esas dos publicaciones en particular existieran para yo idear y pensar como, ah, mira, entonces este texto tiene este valor de convertirse en esto también, de conversar con el circuito editorial, venir a complementar estas publicaciones y la imagen de Brunet también. Porque, claro, como bien dices, como que los estudios se han centrado mucho en su etapa criollista, en su trabajo infantil, pero la verdad es que Brunet ha escrito desde siempre. O sea, sus primeros textos datan de su infancia y para mí, al menos, es una figura que es como una escritora innata, ¿no? Que dedicó toda su vida a la escritura y escribió y publicó en todos los medios que pudo y que encontró para hacerlo. Y, en ese sentido, Crane, en este caso, es simplemente un contexto más donde ella pudo publicar y escribir, pero encontramos su trabajo en infinitos lugares del mundo editorial. Sí, además ahí aparece la posibilidad de entender... A ver, ustedes reflexionan sobre eso en la introducción también. El rol que tenían las revistas femeninas en el proceso formativo de la imagen de la mujer de época, ¿no? Y de cómo también las revistas femeninas instalaban una lógica de mandato. De así se viste una buena mujer, esto es lo que cocina una buena mujer, así se mueve una buena mujer. Y en la lógica de, Crane especialmente, poner a las estrellas de cine que, en el contexto, para que la gente sepa, no existía la farándula como la conocemos hoy día. Toda información que recibíamos de las estrellas de cine estaba mediada por los estudios. Los estudios tenían relaciones públicas muy poderosas que esa era la información que mandaban. Entonces, sí veíamos, los lectores y lectoras de la época veían una escena entre, no sé, Clark Gable y Marilyn Monroe. No era una foto casual, era una foto preparada por el estudio, etc. Así se manejó bastante, hasta habían avanzado los 50. Y ese mandato de género también está ahí. Y lo que hace Marta Brunette aquí, a mí me parece muy curioso, porque al mismo tiempo se sube a ese caballo y lo cuestiona andando arriba del caballo, ¿no? Cuéntanos, Consuelo, cómo fueron ustedes encontrándose con este doble discurso que hace Brunette respecto a cómo ella observa a otras mujeres. Bueno, lo que mencionas es muy interesante porque se plantean ciertas dicotomías y ciertas contradicciones entre el quehacer de la escritura de Brunette y el soporte donde está siendo publicado esta revista. Pero creo que se trata también de una decisión muy estratégica por parte de Marta Brunette, pensando en el contexto de producción, el contexto social, histórico, político en el que está. Entonces, claro, se encuentra ante un soporte editorial importante de alto alcance, como el magazine, con temáticas llamativas para las personas de la época, sobre todo mujeres. Entonces, dentro de todo este entramado, ella logra poner esta joyita, estas columnas semanales, para dar a conocer otras características de las mujeres, sus oficios, sus profesiones, dentro de todo este mundo de estrellato de Hollywood. Para ponerlo de modo alegórico, es como si el mensaje de Marta Brunette duro estuviera envuelto en esta suerte de papel de dulce muy colorido como serían las portadas y las fotografías de la revista Ecran. Y claro, uno abre este dulce llamativo y están las columnas de Brunette diciendo, claro, están todas estas imágenes, pero además están estos oficios. Además están estas mujeres que son de nuestro país, son trasandinas, hasta España, Japón, como mencionabas al principio. Claro, son mujeres comunes y corrientes que están haciendo cosas importantes. Entonces, de ahí me parece una decisión estratégica de Brunette y le da una vuelta de tuerca también, más allá de las contradicciones. Dentro del texto también tiene sus propias contradicciones, sobre todo cuando hace unos comentarios respecto a los feminismos, que también es muy interesante leerlo desde este presente, pero da para una reflexión mucho más extensa. Pero también es muy entretenido encontrarse con ese tipo de dislocaciones de discurso que uno los da por sentado, los tiene más o menos imaginados, y de repente se encuentra con este panorama. A mí me encantó eso que ustedes destacan que está al interior de algunos de los textos, en donde ella, lo estoy tratando de buscar para no ser injusta y leerlo literalmente, pero básicamente ella dice, este es el ejercicio feminista, como ocupar los espacios públicos, no como estas otras feministas violentas que vociferan. Ahora, a mí me parece fantástico también esa explicitación, porque desde los sufraguismos hacia adelante, los feminismos no han sido una sola cosa. Y a veces nosotros queremos pensar hacia atrás y decir, viste, las compañeras antes estaban todas de acuerdo, y no como ahora, que cada una tiene su propia agenda y su propio énfasis, y es como, no, hay algunas cosas en las que estamos todas de acuerdo, que nos parece que son relevantes, y hay otras cosas, especialmente las que tienen que ver con las maneras, con las formas en que estas demandas se presentan, que no necesariamente estamos todas de acuerdo. Y me parece que es súper bonito que Brunet lo explicite, de alguna manera. Es como, es incontestable la idea de que ella está haciendo un ejercicio feminista al poner, al existir ella misma, ¿no? Pero además al visibilizar a estas otras mujeres chilenas y extranjeras, pero diciendo, y por eso leí lo que leí, ¿no? Son mujeres que están en el espacio público. Ese es el ejercicio de feminismo. Ahora, preguntarte, respecto a eso también, Catalina, de qué es lo que les pasa a ustedes como lectoras contemporáneas cuando se fueron encontrando con estos textos. ¿Qué fue lo que les llamó la atención? Bueno, la verdad, en primer lugar, yo descubrí a Marta con este ejercicio. La verdad es que antes de eso no la conocía, no la había leído. Entonces fue un primer acercamiento muy inmersivo, muy obsesivo también, de querer como seguir leyendo, ver qué pasa. Y la verdad es que me sorprende también un poco la naturalidad que ella habla y escribe sobre mujeres que están en el espacio público, haciendo todo este tipo de labores que no son usualmente femeninas. Porque, claro, quizás hoy es más normal o es más común hoy en día que mujeres quieran rescatar el trabajo de otras mujeres, darlos a conocer, visibilizar. Pero en ese periodo la verdad es que no se da por hecho que así sea. Entonces es cierto que Marta habla con mucha naturalidad de los procesos que ella está llevando y eso me llama bastante la atención. Lo encuentro súper enriquecedor. Y sobre todo, bueno, también a propósito de lo que mencionabas recién, de estas dicotomías de discursos que se dan, es muy interesante lo crítica que es, lo fuertemente crítica que puede ser en algunas de las columnas, lo ácida que puede ser, para comentar también sobre estas mismas mujeres, como que las levanta y al mismo tiempo las pisotea un poco, pero no tan así. Pero tiene un punto de vista. Tiene un punto de vista. Sí, tiene un punto de vista. Y bueno, eso también se menciona en el prólogo, que cuando anuncia la revista que Marta va a empezar a escribir acá, dicen como la autora que siempre tiene algo que decir. Y en el fondo eso es súper transversal a lo que muestra la columna también. Y además eso también es valioso, ¿no? No está siendo un ejercicio, diríamos, de registro periodístico, de decir, esta mujer existe, y de aquí viene, y se formó acá, y a esto se dedica, sino también tener una opinión al respecto, que podemos o no estar de acuerdo, pero pensaba en ese rescate, ¿no? Porque, claro, hoy día tenemos un montón de libros en Chile, pienso inmediatamente en los libros de la María José Cumplido, ¿cierto? De chilenas rebeldes, o sus libros chilenas, o todos estos cuentos para niñas rebeldes, que son biografías de mujeres. Yo tengo un montón en la casa de libros que celebran a mujeres de la ciencia, del arte, de la política, etc. Y creo que nos hace muy bien entender que hubo ese tipo de esfuerzos desde los años 30, que Marta Brunet estuvo haciendo ese tipo de esfuerzos. Ahora, también me parece que es interesante acercarse a cuál, no solamente es que estas mujeres existían y eran vistas por una contemporánea que visibilizaba su trabajo, sino también me parece interesante lo que podemos aprender de los discursos sobre lo femenino en ese momento, no solamente la existencia de las mujeres y eso. Y ahí preguntarle a Consuelo respecto a cómo este libro sientes que puede ser un aporte para el diálogo feminista que necesitamos hoy día y para nuestra memoria, porque uno de los riesgos que tenemos es crear que acabamos de inventar la pólvora y la verdad es que no, el feminismo es larga data. Bueno, esa es una pregunta muy entretenida, porque también la idea de este proyecto es apuntar hacia un futuro. ¿Por qué estamos leyendo un pasado, entre comillas, lejano de los años 30 en este presente del 2023? Claro, van a pasar casi 100 años desde que surgieron estas columnas, entonces, ¿qué ha pasado? Primero, es muy importante tener presente que Marta Brunet se instala en un contexto y se hace cargo de este, y eso es muy, muy importante, porque los perfiles que construye son con luces y sombras, ¿cierto? Una amplia escala de grises también, si se quiere, y creo que ese ejercicio reflexivo tiene que permanecer en el tiempo. Tenemos que tomarlo en cuenta y también ponerlo en práctica, continuarlo. Ver los matices que hay dentro de los feminismos, ver los matices que hay dentro de los feminismos institucionales, por ejemplo, versus los activismos que se desprenden un poco de lo institucional. Y en ese sentido, este libro también es pensando en el presente y pensando en potenciales lectoras que también pueden ser jóvenes, mujeres jóvenes, personas jóvenes, que también sepan identificarse en la escritura de Brunet, no solo sus técnicas narrativas, sino también en el quehacer de sus personajes. Entonces, en ese sentido, me parece un texto muy vigente y que también depende de nosotras y nosotros hacernos cargo de esa vigencia, no solo a través de su lectura y el rescate patrimonial, sino también a partir de la discusión y la reflexión en torno a ello. Por ejemplo, ¿qué oficios se realizaban en los años 30 y qué oficios se mantienen hasta el presente? La precariedad de estos oficios, teatro, danza, hasta encuadernación, ¿cierto? ¿Qué ocurre con esa precariedad en el presente? ¿Han habido cambios? Porque sabemos que el mundo de la arte y la humanidad también es sumamente complejo, ¿cierto? En cuanto a subsistencia. Entonces, podemos también entablar un recorrido histórico de qué ocurre con esos quehaceres. Claro que sí, y además nos sirve para situarnos en un árbol genealógico. Creo que eso siempre nos ayuda. Poder decir, mira, de acá venimos. Estas mujeres estuvieron antes. Estas mujeres fueron vistas en su momento desde estas miradas y presentadas de este lugar. Y es una belleza, entonces, el libro Marta Brunet alrededor de una mujer, oficios, artistas y activistas, editado por La Pollera. Hemos conversado con sus responsables, Catalina Concha y Consuelo Díaz. Desde acá felicitamos, por supuesto, a La Pollera. Les recordamos que La Pollera también tiene Rodar tierra, crónicas, columnas y entrevistas de Marta Brunet, que se parece a este. Este es Fucsia, el otro Celestito. El otro está editado por la querida Karim Galvez. Aquí le mandamos, por supuesto, un abrazo. Y ambos libros están en la web de La Pollera, están en librerías. Sigan a La Pollera en las redes sociales y mándenle mucho amor a ese pollito editor. Muchísimas gracias, Catalina Consuelo, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Antonella, aprovecho de hacer una pequeña acotación de mencionarles que mañana sábado y el domingo en el GAM va a estar la Feria del Libro y, por supuesto, va a estar La Pollera Ediciones con este texto y muchos más. Así que les dejamos a todos muy invitados a asistir a estas ferias dentro del contexto de El Mes del Libro. Absolutamente. El mes del libro, el domingo es el día del libro y hay un montón de actividades pasando. Está la Feria del GAM pasando sábado y domingo y yo, además, para despedirme les tengo una invitación porque también va a haber una feria en el Centro Cultural de Providencia, en la Fundación Cultural de Providencia, Nueva Providencia, 1995. Si no estoy mal, no estoy leyendo bien. Y yo voy a estar moderando una mesa que va a estar buenísima, chiquillas, si quieren ir. Además tiene todo que ver con esto, porque se llama Contra los Estereotipos. El libro que sacó La Rebelión del Cuerpo estuvieron algunas de sus investigadoras acá. Entonces vamos a estar hablando sobre este libro, sobre los estereotipos y las resistencias de los feminismos, no solamente con las investigadoras de La Rebelión del Cuerpo, sino también va a estar José Faraos, una de las creadoras de los libros de Lulu. Luisa Verdí, que además es una tremenda activista y muy buena novelista también, de Górdanos y un Insulto, ese es su libro, también estuvo acá en el programa. Y Valentina Muñoz, Rabanal más conocida como Chica Rosadita. Así que imagínense lo que va a ser esa mesa que voy a tener el privilegio de moderar a las 19 horas en la sala mayor de la Fundación Cultural de Providencia, Nueva Providencia 1995. Esos a las 7 de la tarde y a las 21 tenemos República de las Letras. Vamos a estar con Alberto Mayor, Patricio López y Omar Sarrás comentando Bola de Cebo de Gui de Maupassant. Así que se viene un fin de semana muy entretenido. Y el domingo estoy de cumpleaños en el Día del Libro. Así que mándame mucho amor también. Y así cerramos el programa de hoy y volvemos el lunes con un nuevo semáforo. Que estén muy bien. Chao. Todos, obviamente, tenemos que separar la cárcel, que plats una carta escrita. Gracias.